Paz y bien a todos, hermanos y hermanas. A todos los televidentes de Canal 14 que nos han venido siguiendo en varias ocasiones sobre el tema de las bienaventuranzas y ahora, como ya anunciamos en la sesión anterior, sobre el tema del Padre Nuestro. Les recuerdo que lo queremos tratar porque es parte de ese sermón de la montaña que es el corazón del Evangelio y donde se resume todo el espíritu de las bienaventuranzas. Decíamos en la sesión anterior que el Padre Nuestro vale la pena estudiarlo y que, por tanto, merece una cierta introducción. La sesión anterior, lo que hice de introducción fue más o menos el contexto en el cual el Señor Jesucristo nos dio la oración del Padre Nuestro en la versión de San Mateo. Un poquito, un diferente contexto tiene San Lucas y una versión un poquito más corta. Pero vamos a seguir la versión de San Mateo. Y, como les dije antes, estamos en el capítulo sexto de San Mateo a partir de ese versículo siete. Ya antes del inicio del capítulo seis, ya Jesús había venido combatiendo abusos que se cometían con respecto a la limosna, con respecto al ayuno, con respecto a la oración. Porque se hacían cosas en sí mismo buenas, pero con actitudes equivocadas. Y Jesús critica eso. A partir del versículo cinco, habla de la oración en secreto. Pero por atacar, por criticar aquella oración que se trataba de hacer en público para mostrar a los otros la propia santidad. Completamente equivocado, desde luego, una actitud totalmente errónea. Y a partir del versículo siete, empieza ya, probablemente el Padre Nuestro, primero que todo, atacando la actitud de la oración de los paganos, que usan muchas palabras, etc. Y Jesús quiere que sus discípulos se consenten en lo mínimo, en lo mínimo esencial, en lo mínimo necesario. El Padre Nuestro que nos enseña San Mateo, continuamos un poquito con esta introducción. El Padre Nuestro que nos enseña el Señor en San Mateo, tiene evidentemente dos partes. Está dividido muy claramente en dos partes. La primera parte mira, por decirlo así, hacia el cielo. Mira hacia arriba, digamos así. Mira hacia Dios. Todos son expresiones figurativas, pero en fin, por entenderlo, ¿no? Mira hacia Dios. Contempla el misterio de Dios. Y proclama la gloria de Dios, etc. Y quiere que la oración inicie allí. Y quiere que nosotros estemos claros de a quienes que estamos hablando. No estamos haciendo un discurso propio nuestro. Estamos llevados por el Espíritu de Dios a alabar a Dios, que esa es la finalidad primera de toda oración. ¿Por qué digo primera? Porque hay una segunda finalidad, que es la finalidad de nuestra propia salvación. Es decir, dar gloria a Dios en primer lugar, esa gloria que Dios se merece y cómo Él se la merece. Y segundo, nuestra propia salvación, nuestro propio beneficio, nuestra propia transformación. Y desde luego, la transformación también del mundo, de la sociedad. La primera parte mira a Dios y parte de Él, desde luego. En cambio, la segunda parte mira hacia la tierra. Siempre bajo la perspectiva de Dios, pero hacia nosotros, más hacia nosotros. La realidad es, digamos así, más terrenas. Y tal vez, mejor decirlo, más humanas. En el sentido de los seres humanos. Una es una parte un poco más orientada hacia la divinidad, hacia Dios mismo. La otra parte orientada más hacia la tierra, hacia nosotros, etc. A medida que vayamos analizando el Padre Nuestro, esta división se verá muy clara. Recuerdo cuando en las bienaventuranzas hacíamos la distinción entre bienaventuranzas pasivas, aquellas primeras, y bienaventuranzas activas, que eran el segundo grupo. Bueno, pues imaginémonos algo parecido. El Padre Nuestro también tiene dos partes. Y son dos partes que tienen una perspectiva muy diferente. Sin embargo, el espíritu, el clima en que se deben desarrollar, porque se trata de la oración, es el mismo. ¿Qué más hay que decir acerca del Padre Nuestro? Hay que decir que tiene su propia dinámica. Si ustedes lo analizan bien, la oración del Padre Nuestro inicia en el gran misterio de Dios Padre. Ahí estamos, en Dios mismo, en su misma eternidad y en su misma gloria. Imagínense un poco, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Juan. Allá inicia en el misterio de Dios, en la mismísima eternidad. Cuando el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Está iniciando en el mismo origen de todo, que es Dios mismo. Y Dios contemplado en su eternidad, en su gloria. El Padre Nuestro también inicia allí. Y poco a poco va como descendiendo. Va descendiendo, por decirlo de una manera también figurada, hacia la tierra, es lógico. Porque se trata del establecimiento del reino de Dios. Se trata del establecimiento de su voluntad, como lo dirá más tarde, para que se cumpla en la tierra, como se realiza en el cielo. Es una dinámica que hay que seguirla. Hay que ver ese desarrollo. Si no, se pierde el sentido completo del Padre Nuestro. Esa misma dinámica nos va a llevar, y cada vez más en profundidad, a tocar aspectos de la vida humana, que efectivamente tienen que responder a la voluntad de Dios. Y si no, no se puede orar. No se puede orar correctamente. Y no se puede esperar los frutos de la oración que se debieran esperar. Usted sabe muy bien que hay mucha gente que se queja de su oración. Se queja de que no puede orar, de que se distrae demasiado, y que se cansa y se aburre, en fin. Hay tantas cosas que pasan para orar, y a veces tantas excusas que ponemos, y a veces tantos problemas reales, porque tampoco vamos a negar que la oración sea un arte que hay que aprender. No es algo así, que nos sale de la carne, o que nos sale del código genético, del ADN. No, es algo que hay que aprender, más bien que el Señor nos tiene que enseñar. Lógico que nosotros tenemos que aprenderlo si queremos, y si no, pues no lo aprendemos. Esa dinámica del Padre Nuestro, que parte del misterio de Dios Padre, y que va descendiendo hacia la tierra, hacia donde también va descendiendo la realización del reino de Dios, se va extendiendo y prolongando de nuevo hacia el misterio de la eternidad. Entonces podríamos decir también, vuelve a Dios. Parte de Dios desciende a la tierra y vuelve a Dios. Mencionando, desde luego, el juicio final, el destino final de la humanidad, que desafortunadamente, pero así nos enseña el Señor en la Escritura, pues será de gloria y de bienaventuranza para algunos, y de no gloria y más bien de castigo para otros. El Padre Nuestro llega hasta allá. Y si ustedes quieren, partiendo del misterio más grande de la santidad que es Dios mismo, termina un poco contemplando el misterio del mal, o el misterio del malo, como dice la traducción correcta del griego. El misterio del malo, que es la representación misma, o la negación misma y total de Dios. ¿Por qué lo menciona? Porque allí va a terminar todo. No, porque es en confrontación con este mal que se va a decidir el futuro de cada uno de nosotros. ¿Futuro de malo o futuro de bien? ¿Futuro de bienaventuranza o futuro de maldición? ¿Cómo lo presentará el Señor en aquel capítulo 25 de San Mateo? Vengan benditos de mi Padre por esto y esto y esto y esto, o aléjense de mí, malditos al fuego eterno. Esa es un poco la dinámica que encontramos en el Padre Nuestro. Luego, si quieren, podríamos entrar ya en el texto. Aquí no me detengo mucho en esta introduccioncita que da San Mateo, que da el Señor en San Mateo, pero sí es importante tenerlo por lo menos fresco. Ahora bien, cuando oren, no charlen mucho, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Aquí esta actitud del Señor la combate claramente. No es por el número de palabras ni por fórmulas que pronunciemos. Y entre más, mejor. No. No sean como ellos porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Así que también esa es otra cosa que debe ponernos a pensar. Casi siempre, como les decía, cuando empezamos con esa palabrería, es algo que viene de nosotros, no viene de Dios. Es algo que es fruto más bien de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia conveniencia, y no de la búsqueda del reino de Dios. Por eso el Señor dice, cuidado con esa palabrería. Porque allí se esconde casi siempre la mentalidad de quien piensa que con esa palabrería va a poner a Dios a su favor. Va a ganar el favor de Dios. Con todas esas palabras, entre más diga, más va a agradar a Dios y más lo va a poner a su favor. El temor nuestro es siempre tener a Dios en contra. Como todos tenemos miedo de tener en contra una persona de mucho poder, de mucha autoridad, y queremos tenerla buena, tenerla a nuestro favor. Entonces la oración cae allí mismo, en un peligro enorme, y el Señor lo quiere denunciar, de creer que es un esfuerzo humano, y que yo, entre más palabras y fórmulas pronuncie, más estaré poniendo a Dios a mi favor, y dicho de una forma muy vulgar, digamos así, poniendo a Dios en mi bolsillo. Como si yo pudiera manipularlo, y yo pudiera conquistar su favor por la fuerza. No, a Dios nadie lo manipula. A Dios nadie lo conquista por la fuerza, ni de ninguna manera. Puesto que Él es el Señor, y el único Señor. No somos nosotros quienes lo mandamos a Él. Es Él quien nos manda a nosotros. Después de decir, de hacer esa advertencia, entonces dice, Ustedes, cuando oren, oren así. Ese así, como ustedes verán, es muy importante. Muchos pensaríamos en las palabras. Esas son las palabras que son importantes para orar bien. Y sin embargo, el Señor aquí está diciendo, no, oren así, con estas particulares disposiciones. ¿Cuáles son las primeras palabras? Padre Nuestro, que estás en los cielos. Bien sabidas de todos nosotros. A veces con algún cambio de traducción, alguna pequeña cosa. Ustedes saben que se cambió un poco la formulación del Padre Nuestro cuando se pasó a la misa al español, cuando ya se pudo oficiar la Eucaristía en lenguas locales y se hizo alguna modificación de ciertas palabras del Padre Nuestro. Con diferentes versiones, que también las varias Biblias nos ofrecen diferentes versiones de una misma Escritura. Las palabras básicas son esas. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Entonces, detengámonos en la primera palabra. Padre. Porque eso ya nos pone por delante todo un panorama en el cual se tiene que desenvolver la oración cristiana. El que va a orar, el que quiere orar, es porque quiere ponerse delante de Dios. Es porque está consciente de la presencia de Dios en su vida. Y por tanto, siente la necesidad de comunicarse con Él. ¿Es que es posible que haya alguien en nuestra vida y muy cercano con quien no sintamos la necesidad de comunicarnos? ¿Es normal que un esposo no se comunique con su esposa? ¿Es normal que unos hermanos no se comuniquen entre sí? ¿No se hablen? Y lo peor, no sientan la necesidad de hacerlo. Lógico que eso no puede ser normal. Eso no es conveniente, no es saludable en absoluto. El silencio, la negación a hablar o la misma indiferencia cuando va acompañada de esas actitudes negativas, evidentemente mata la relación, mata la amistad y por tanto mata el amor y por tanto mina las bases de un matrimonio, por ejemplo, o de una comunidad religiosa. Volvemos al Padre porque no quiere Dios, el Señor, que simplemente nos dirijamos a Él como a un Dios impersonal, como a un Dios tal vez personal, pero no con la categoría concreta de Padre. El cristiano tiene que tener conciencia de que a quien ora es a Dios el Padre. Es más, es a Dios su Padre. Estoy hablando con mi Padre. Como decía en los versículos anteriores, cuando trataba de la oración en secreto, métete en tu cámara y allí en lo secreto ora al Padre. Y el Padre que ve en lo secreto te escuchará. Es una actitud de buscar la soledad, buscar el silencio, buscar estar a solas con Dios, buscar entablar un diálogo con Él. ¿Qué es un diálogo que lógico Él es el primero en iniciarlo? Somos ni siquiera nosotros. Yo en la oración no empiezo a disparar palabras hacia Dios. Y a disparar palabras diciéndole a Él todo el montón de cosas y problemas que tengo y el montón de necesidades que tengo. Ya dice el Señor ahí mismo en San Mateo, pero si el Padre las conoce antes de que nosotros las pronunciemos. ¿Por qué estamos tan preocupados de que Él sepa lo que me pasa o lo que necesito? Tampoco nos está totalmente prohibido decirle a Dios o pedirle por algo en concreto. Eso lo hace la misma iglesia. Lo hacemos en la misma Eucaristía. No por cosas muy personales y a veces muy egoístas. No. Por intereses y situaciones del mundo y de la iglesia, etc. Bien. Pero pedimos a Dios incluso cosas concretas. Lo que está diciendo allí es que no perdamos la perspectiva de que la oración es un acto humano, personal, consciente, que se debe hacer dirigiéndonos a Dios como Padre. y pronunciando su nombre de Padre. La primera palabra que sale de la boca del cristiano. Es la primera palabra que inspira el Espíritu como dirá San Pablo, que inspira el Espíritu dentro de nosotros. la famosa palabra hebrea Abba, Abba, que como ustedes saben no significa papá. Es una palabra cariñosa que significa papacito o papito. Es una forma cariñosa de dirigirse a Dios. Por lo demás, desconocida totalmente al mundo judío, y por tanto desconocida las Escrituras y sólo usada por el Señor Jesucristo. Una de las palabras más claras que sabemos aún por el que se conservó la lengua original, ese Abba se conserva en el mismo Evangelio. Aunque sean traducciones griegas, no importa, y después ya en nuestras lenguas, se conserva la palabra Abba como la conserva Pablo para decir aquello que el Espíritu nos hace exclamar en la profundidad de nosotros mismos. Es decir, es el Espíritu el que nos da el poder aceptar y vivir nuestra condición de hijos e hijas de Dios. para que nosotros a su vez cuando oramos nos podamos dirigir a ese Padre, a ese Padre, a Dios como Padre. Ustedes, hermanos y hermanas, bien, ya se darán cuenta que aquí ya está el primer problema del Padre nuestro. ¿Por qué? Porque no para todos nosotros Dios es Padre. Es más, no es tampoco ningún secreto de que Dios en los términos de la Sagrada Escritura y concretamente en la persona del mismo Jesucristo, su Hijo único, su Hijo por excelencia. Allí Dios es presentado no solamente como Padre, sino también como Madre. No se le llama explícitamente Dios Madre, no se le dice así. Pero que la Escritura presenta a Dios tanto como Padre como Madre, eso es demostrable de una manera muy fácil digamos así. Lo que queremos decir aquí es que se trata de una relación de familiaridad, que se trata de una relación muy personal, de lo más personal y de lo más íntimo que nosotros tenemos en este mundo que es nuestro propio Padre y nuestra propia Madre. Y así nos dirigimos a Dios. Pero, decía yo, aquí también está el primer problema. ¿Cuántos, cuántos nos dirigiremos a Dios en oración, entendiéndolo como Padre y viviendo una experiencia, expresando una experiencia vivida de Él como Dios Padre y Dios Madre? a veces el hecho de pensar a Dios como Padre lo relacionamos con un determinado sexo, con el sexo masculino y por eso a veces los movimientos de género nos critican también allí porque nosotros a Dios lo identificamos con el género masculino. cuando es clarísimo que en Dios no existe distinción de sexos. La Escritura dice muy claro que fue en nosotros los seres humanos en quienes Dios distinguió creando hombre y mujer. La distinción de los sexos se aplica a nosotros los humanos no a Dios. los paganos tenían Dioses y Diosas porque ellos le aplicaban a sus Dioses categorías humanas. En ese caso la distinción de los sexos Dioses y Diosas no ese no es el caso del Dios cristiano. Dios es padre y es madre porque en él no hay distinción de sexos él no es masculino ni es femenino. Y segundo Dios es padre y es madre porque solamente esa función es la que nos hace a nosotros hijos. Es tan hijo una persona es tan hijo del padre como es hijo de la madre. En eso no hay distinción. Pero hay otro problema si nosotros hacemos a Dios masculino y lo pensamos con categorías exclusivamente masculinas. Estamos ya de plano haciendo una división en Dios. Estamos atribuyendo a Dios categorías y características que él no tiene. ¿Por qué? Porque inmediatamente pensamos en el masculino humano. y ya sabemos que eso no tiene siempre connotaciones positivas. ¿Cuántos hombres y mujeres de este mundo tendrán una experiencia positiva de su padre o de su madre? ¿Cuántos no son como lo sabemos quienes han tenido experiencias terribles de su padre terreno? Experiencias terribles de su madre terreno también puede pasar. Una persona con una experiencia terriblemente negativa de su propio padre terreno o de su propia madre terreno ¿podrá fácilmente rezar el padre nuestro? ¿Se le podrá pedir que sienta los sentimientos que se debieran sentir hacia un padre cuando el padre humano la ha defraudado de tal manera que nunca ha establecido con él o ella una relación personal que nunca ha tenido para ella o él una actitud de cariño de afecto de amor un beso en fin un abrazo ¿cuántas personas gozan por tanto de una experiencia tan positiva de su padre terreno como habría tenido Jesús de sus padres terrenos eso sí y como desde luego tiene Jesús de su padre celestial evidentemente esa es la experiencia de padre que él quiere comunicarnos y que incluso tendría que permear nuestro espíritu sobre todo en el caso de que hubiera traumas por decir así con respecto al padre terreno o a la madre terreno lo que podemos estar seguros es que Dios es padre no como mi padre terreno ni como mi madre terreno por mejores que sean Dios es padre y es madre mucho más allá de todas las limitaciones que tienen los padres y madres terrenos hasta aquí podemos llegar por hoy esperamos retomar este tema ven que casi siempre aún en una palabra se puede ir mucho tiempo pero eso queremos detenernos en cada palabra si es posible el padre nuestro para que veamos toda la riqueza que tiene y tal como el señor nos lo quiso comunicar por ahora me despido y les deseo pues también un nuevo año todavía estamos empezándolo y que el señor les bendiga siempre porque yo soy tu y tú eres mi porque yo soy tu y tú eres mi tú eres mi Gracias por ver el video.